Porque mi vida es el skate, vivo en un trozo de madera, entre el nose y el tail, soy adicto a gear, idea crea, patina, y déjate llevarla, nada se compara con esta sensación de libertad, porque mi vida es el skate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿Extra largo? Ok Se voy a ir dejo un bayon ¿No traes toques de mota? No, pues nada Es que le vienen las raíces wey Este... No es toperoles No meter mano ni pie en el piso No aplicar la de torero Piste de helado Nada de... Chames, nada de bonell Bonell es o... No cómplice Si un truco está culero Tienen que repetir Es una cuestión del juez ¿Quiere es el juez esto? El juez no es un juez invitado el día de hoy Joder los mandó a su primo Este... Loro productor de música No ventajar galos al momento de hacerlo Los zapatos no huaraches Tengo las chanclas Este güey trajo unos de estambre ¿Qué pedo? ¿Cómo ves? ¿Te vale? Sí, sí Sí, sí vale Va A ver A ver Le cedo la estafeta ¿Qué? ¿Si vale? ¿Si vale? Solo porque se los hizo a su abuelita vale Jajaja ¿Quieres pedir eso? Nooo, molestaba contigo contigo Que se lo haga El truco no vale aunque digas ya lo tenía Lo tienes que hacer No traer porra Ajá Que por hoy se permitió porque pues ellos también me iban a concursar Y... No me hagasado la gente aunque digas tu digas Nooo que yo vivo del otro lado del canal Y que allá rizan los Lady Kings Y nada loco Prohibido usar la tabla para colores de las venas ¿Cómo lo espero? Tensera 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 No trae Ajá La ultima letra tiene dos intentos más Eh no importa las presidencias sexuales Así que por eso es lo de la tanga Pero ahí se recompensa ¿No? En caso de que algún patinador llegue tarde o algo se le da la bolita Este juego es totalmente laico No importa que seas Que religión Pueden limpio mijos Adiós gracias a todos ¿Lo hago otra vez o que? Otra vez otra vez Pasa el cigarro Si vale Si vale eh güey Pedrez pero si vale Si Si Ooooo Puta ¿La viste? Ooooo 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 No vale porque es una pedrez Jajaja Si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!